hola mami papi gracias por hacerme esta fiesta por la misa gracias por tu ayuda ya estoy aquí ya crecí y gracias por hacerme esta fiesta te quiero mucho y yo sé que ustedes me quieren también mucho gracias por esta fiesta esta misa gracias por quererme tanto gracias por porque estoy aquí con mi vestido tan grande y gracias por con mis padres por mis padrinos y mis abuelitos que están aquí y todos los que no están que los tengo en mi corazón aquí y gracias y 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 ¡Suscríbete al canal!